Ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al General Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u otra manera tiene que ver con el gobierno que representa. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que representó se cunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de determinarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera. Trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia. Resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al General Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Agrego que ha dado instrucciones también al Secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee. Transparencia plena. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, también lo daríamos a conocer. Pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así? Sin sustento, sin pruebas. También quiero aclarar que aún cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, detienen al General antes de las elecciones. Y ya en el General Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos, en marzo, había estado de visita con su familia, igual. A lo mejor no habían terminado de investigar, o ya tenían la investigación, y no consideraban de qué era el tiempo. Todo eso hay que aclararlo. Por eso, nuestro interés en que se conozcan todos los detalles.